Los productores que deseen adquirir la tarjeta de crédito para agroinsumos pueden acercarse a cualquier oficina del Banco Agrario o en las brigadas de colocación que realiza el banco en los municipios o ferias gremiales y se debe demostrar que mínimo el 70% de sus ingresos provienen de la actividad agropecuaria. Para solicitarla se seguirán los siguientes pasos. Presentar la cédula de ciudadanía. Se analiza la capacidad de pago, la cual debe ser mínimo de 50 mil pesos. Se consulta la calificación en las centrales de riesgo. La aprobación de la tarjeta de crédito para agroinsumos será de forma inmediata y se le entregará al productor 10 días después. Esta tarjeta no tiene cuota de manejo. El cupo puede estar entre 300 mil y 25 millones de pesos y se puede escoger el mes de facturación. La tarjeta de agroinsumos está diseñada de acuerdo al ciclo productivo de los campesinos, es decir, que no tendrán que cancelar mensualmente su facturación, sino que de acuerdo a su ciclo podrán escoger si la pagan semestral o anualmente. De esta forma, los productores podrán cancelar su tarjeta luego de recoger la liquidez de la venta de su cosecha. Esta tarjeta tiene un costo financiero mucho más bajo que las tarjetas de crédito del mercado, el cual llega al 50%. Por una tarjeta de crédito normal se paga entre el 28 y el 30%. Con la tarjeta para agroinsumos, la tasa es del 14%, lo que equivale al 1.1% mensual.